Hola a todos y a todas, soy VisionCreeb, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a The Texas Chainsaw, más acá en la taza de Texas, de nuevo, claro que sí chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay del juego, vamos a echar unas nuevas partidas a ver que tal salen, uy, me meto en progresión, que hago, así que vamos a ver que tal chicos, espero que os muera todo este vídeo, que os guste y que os entretenga y a ver si conseguimos divertirnos un rato y sacar buenas partidas, ¿no? Así que nada, por supuesto, nos vemos durante el vídeo, vamos para allá. Bueno chicos, pues nada, por aquí estamos ya, ¿no? Vamos a ver que tal sale esto, a ver si nos conseguimos sacar una buena partida, y vamos para allá, ¿no? Vamos en, bueno, el bando de familia, estamos en la gasolinera con Johnny, ok, estamos con Johnny, lo podéis saber porque está ahí abajo el buje ese ya, espectador, que me cago en todo ya con ese buje, pero en fin, con señorito Johnny, que hay que seguir subiéndoselo, por supuesto, vamos, vamos. Nos acompañaron a Sissi, si no me equivoco, aparte del Leatherface, que el Leatherface, ojo, no era mucho nivel, eh, y la Sissi creo que tampoco, así que no sé, a ver cómo sale esto, a ver si por lo menos nos divertimos un rato, vamos, go, esto lo bloqueamos, obviamente, o sea, vale, sangre, vamos, vamos, para allá, perfecto, la sangre de esta parte la vamos a pillar evidentemente, y ahora vamos a pillar, eh, bueno, a coger esta de aquí, y ya está, que es donde ponemos nosotros, así que la cogemos, nice, a ver, a ver si respetan el abuelo ahora, y podemos bajar el sultan, ¿no? Go, ok, a ver si hay algún que otro hueco para, bueno, pues nada, vamos ya, al sótano, digo, a ver si hay algún hueco para tapiar o algo, pero nada, vamos ya, rápidamente, venga, a ver si cazamos a alguien, chicos, por supuesto, estaría bien, eh, a ver, huellas, Por aquí nada, claro Y por aquí no se puede pasar porque es, hay barricada, así que, en fin Nada, barricada, tío El I-Face está jugando Esto está forzado ya, tío Y hay un huevo de huellas A ver Madre mía, por aquí se ha ido alguien, en vez de subir se ha ido por aquí alguien, eh Hmm, cosa más rara Por aquí había alguien, pero ya no Vamos, por ahí han subido, eh, así que yo creo que voy a subir, tío Me parece que sí Eh, porque esto está abierto, sí, sí Buah, ya ves, han ido rapidísimo, chaval Pues se nos complica, eh Porque nada, no tenemos Kug ni nada Mira, mira, ahí hay alguien Un poquito porque sin Kug y sin nada, eh, se nos puede complicar Mira, mira, mira Ese le ha dado el veneno de la Sissi Míralo, rata, Lilan Ven aquí Vale, me stunea, pero se lleva una A ver si se me le carga la stamina, por lo menos A por él, a por él Go Y escucha a alguien a la derecha, eh, ojo No llegas ¿Qué haces? ¿Cuántas? No sé Uy, ya va varias, eh Ven aquí Toma, muerto ¡Ja! ¡Qué buena, qué buena! Bien, bien, bien Claro, es que con Yoni quito una barbaridad de vida, eh Quito mucho, tío, con Yoni Perfecto Lilan fuera Mira, 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 mira Y aquí hay otra A por ella, la Ana, la Ana Dale, dale, dale Vale Se va, se tira ¿Alguien ha escuchado yo por ahí? Era la Ana, ¿no? Supongo Ahí está el fusil, que de momento está bien Vale, voy a darle esta sangre ¿Tú en Leer Face? ¿Está FK? ¿Está jugando? ¿Qué pasa, tío? No entiendo nada No hay Leer Face ¿Qué pasa? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué? Bah, tío Pero vosotros crees que se puede jugar este videojuego, tú ¿Qué? ¿Qué Leer Face no está ni jugando, tío? Si es que no se puede Y la otra tira del cable Pero bueno Pero esta partida, tío ¿Habéis visto? ¿Esto qué es, macho? Madre mía, tío Increíble Brutal Nos hemos cargado nosotros a uno Y ya está, tío Al Lilan En fin, hasta aquí la partida, chicos Madre mía Nada, chicos Estamos ya aquí en la partida Vamos a ver Qué tal Vamos, por supuesto Como siempre A ver si podemos conseguir una buena partida ¿No? Y entretenida A ver Vamos a ver qué tal esto Voy O sea, nosotros vamos con autostopista, ¿vale? El mapa de la casa Estamos con autostopista Y no hay Lilan Perfecto Nice, nice, nice Y ahora vemos que hay mi compañero Aparte del Léfi Porque no me he fijado Vamos a verlo ahora Y nada Y nada, nos saco en la casa ¿Vale? Buen mapa para autostopista Para poner los cepos A ver si conseguimos Colocarlos bien Mira, están ahí Hablando por Por el micro, tú Vale, vamos Mi compañero, ¿quién es? Cook Vale, pues perfecto Buen combo, entonces Bastante bueno Cállate, hombre Cállate Cállate Joder Vamos Vamos a poner el primer cepo Aquí Como siempre Espero que el Cook pille la sangre ¿Vale? Se lo voy a dejar a él Y a ver si la pilla Porque es que macho Si no Vamos mal Perfecto A ver Mira Siguiente cepo Hier Eh Ahí Bien Y el último va para el fusible Yo creo ¿No? Yo diría que sí Vamos La partita está Está ahí Vale Vale, pues tenemos la QGFK Chicos ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿O qué? Tú, tú Es que esto es para flipar Te lo juro Es que es increíble No se puede jugar así, tío Siempre tiene que pasar algo, eh Claro El tronco Pero es que Nuestro compañero Está FK Leatherface Es que Joder Brutal Madre mía Bueno, por lo menos los cepos Están puestos ya Bueno, me va a tocar Pillar a mi sangre Y ya está Tío ¿Cómo puede ser que está FK? Es que para aquí te metes Una partida Ni siquiera vas a jugar La macho Qué asco Dale a la gente Te lo juro Pilla Madre mía De verdad No hay candados Es que Todo correcto, tío Es increíble Pero bueno, en fin Es lo que hay Ahora sí vamos a hacer algo de otras formas Aunque va a estar difícil, eh Porque De Moscú Pero no pone los candados Porque está FK Eso me va a complicar la cosa Yo creo ¿Cómo? 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 ¿Cómo no ha apagado el generador ya? Venga, va ¿Veis? Es que no podemos hacer nada, tío Nada, tío Increíble Yo estoy flipando Es que no se puede Macho El QKFK, tío ¿Y el que ha apagado el generador ¿Dónde está? Ni idea Brutal, tío Me parece Me parece esto de locos Mírala, mírala A ver ¿A dónde va? ¿Tú dónde va? ¿No se quiere escapar o qué? Igual es que no se quiere escapar, eh Se va para allá ¡Vamos! Recarga ¿Qué recarga Ni qué recargo, tío? Tres horas Vale Vamos ¿Pero qué? Lo he hecho bien Nada, increíble ¿La han asado por allá? Nada, pero es que ya Se nos han forzado eso A hacer esto Esto está jodidísimo, tío La veo, la veo, la veo Voy a hacer como que no la he visto, ¿vale? Para recargar esta mina ¿Qué tal? ¿Porquejeando? No me lo puedo creer Bueno, se ha llevado una, por lo menos Por lo menos una se ha llevado, eh Me gana No me lo puedo creer ¿Hacia dónde va? Vale, va para allá Voy a seguirla, eh ¿En serio, tú? Estás vacilando, ¿no? ¿Qué hace? Yo flipo Ven aquí ¿Dónde estás? Ahí, ahí Vale, dale, dale, dale ¡Buenas! Venga, va Se nos ha ido, tú Guay, encima estamos los dos aquí ahora No van a estar haciendo cualquier otra cosa, eh Seguro Nada, el Cuxi de FK, nada Voy a hacer una cosa, tío Voy a hacer una cosita ¿Qué tal? Acabas de forzar, ¿no? Rata asquerosa Vale, esta acaba de forzar la de enfrente, eh Cuidado Aquí no hay puertas, bien Vas al otro buba, perfecto Le veo, le veo Sí, sí, sí Todavía se irá hasta el infinito, crack No cierra Bien hecho Ven aquí ¿Cuántas llevas, tío? Venga, va Pues qué suerte Vale, la Ana sube, eh ¿Quién se ha desconectado? Ah, el Cuxi Increíble, tío Es que no tenemos tiempo ni siquiera para alimentar al abuelo ni nada O sea Esto es flipante ¿Qué tal? La Connie y la Ana, las dos Pero Vale, el Cepo me la ha quitado la Connie Está claro La Ana creo que está en los arbustos de mi derecha, eh Creo Ah, no, mí Bueno, mírala Venga, hombre Nah, esto está súper difícil, tío ¿Qué dices, tronco? Buah Voy a ver si le puedo dar Y hace que se queden inquietos un poco Se está complicando mucho Eh, acaba de coger una cura por aquí La he escuchado Mírala por ahí Se acaba de cerrar la puerta, rata Venga, me la bloquea justo O por lo menos la rompo Nah, están en batería Nah, qué va, tío Es imposible, chicos ¿Estáis viendo esto, tío? ¿Lo estáis viendo, macho? Es que, tío Se meten compañeros Que luego no Es que no juegan Tío Qué asco ¿Dónde está? Si estaba aquí la rata La he visto Ha subido o ha bajado Ni idea Escucho pasos Brutal, tío Mírala, mírala Rata asquerosa Ven aquí A ver si te puedo matar a ti ¿Dónde se ha metido? Por ahí Joder Ahora está la mierda esta La barricada, tío Ha bajado, ha bajado Vale Voy a seguir la sangre A ver si puedo pillarla Está aquí Mírala Pesadilla El abuelo Mírala, mírala Vale, cargo esta mina Cuidado Vale, que la puerta estaba rota, tío No me acordaba Bueno, voy a seguir A ver si puedo ir hasta el infinito Al menos ¿Dónde se ha metido? Mírala, tú Han apagado el generador otra vez, eh Llevas otra Se quiere ir por ahí Mírala, pesada Ven aquí Te tiras otra vez Vale Se ha llevado varias Nada, tío Esto está increíblemente complicado Por lana Por Vamos Os digo yo que Lana muere Sí o sí Tiene que morir Esto lo voy a colocar Que se vayan Que se vayan La hana va a morir O sea, la hana no me pienso dejar que se escape, tío Es que me niego Nada, lo que pasa es que está todo forzado, tío O sea A ver si bajo y la veo Con suerte Se ha tirado por un pozo de aquí Bueno, es que a saber dónde está He escuchado Algo Que va, tío Ni idea de dónde se ha metido Es que a saber Vuelvo para arriba Nada, que esto Está súper difícil O sea, se han escapado ya dos La Connie Solo queda lana Solo queda lana Y que puede salir Porque están las puertas forzadas Como salga sin que yo la vea Ya está O sea, literal Nada, tío Esto lo voy a quitar Vamos Rápido Coloca aquí A ver si por suerte coge el cepo de fusil Y colocarlo en la otra Y a ver si Antes de que salga el cargo Igual ha salido ya No lo sé ¿El LF ¿Dónde está? Ni idea No sé ni dónde está el LF Tío Ni dónde está el LF Ni dónde está la gana Que es la única que queda O sea Flipas Vale, esto fuera Vamos ¡Rápido! ¡Corre! Nada, no sé si ¡Quita! Venga Podría pasar antes Y ahora no, tío ¿Qué me estás contando? Joder Manera de hacer perder el tiempo Vale No sé si ahora ha salido ya, eh Igual ha salido, tío De hecho, seguro Ah, que el LF también se ha ido, tío Por nada Pues qué bien A ver si por suerte no ha salido Perfecto, sí Pero es que seguro que sí, tío Seguro que ya está Estará por fuera o algo No sé Es que ni idea Se me ha escapado Claro Ya está Es que no podemos hacer nada Es que era imposible Era imposible Era imposible, tío Hicimos 620 puntos de mierda Nada Se va El Goony juega No sé qué Luego el LF se va Me deja ya aquí solo Nada Pues no puedo hacer nada, chicos Es lo que hay O sea No se puede hacer nada Pero bueno Hasta aquí esta partida Rara y asquerosa, tío Pues en fin, chicos Hasta aquí este nuevo vídeo De Texas Chainsaw Massacre La danza de Texas ¿Vale? Espero que os hayan molado a todos Estas partidas han sido súper No sé, súper raras, ¿no? Se han jugado con mis compañeros La gente se desconectaba Ha sido increíble, tío O sea, yo no entiendo nada Lo que está pasando aquí Brutal Pero en fin Brutal O sea, brutal Vaya partidas Más raras y Y en plan de WTF Pero bueno, en fin ¿Qué tan mal? Recordad que tenéis abajo en la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos de De Texas Del canal, ¿vale? Ahí están todos Por si os queda con ganas Y queréis seguir viendo más Vídeos donde haya Mejores partidas, por supuesto Que hay varios, ¿no? Y bueno Recordad también Que podéis apoyar el vídeo Con vuestro Gran like Vuestro comentario Y os podéis suscribir Que me ayudáis mucho así Y seremos trayendo más del juego ¿Vale? Porque así se que os mola Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao